La historia de mi accidente Doctora, llama a la ambulancia que estoy mal, mal Esto lo hice yo Mecla, mecla, y yo me pongo a pensar La cosa de esta doctora Ella mira los en fe, y ni siquiera se asoma Y yo le digo a ella, que siga de esta manera Que todos son besos mal, todos pasamos por eso Ay doctora, figurame la herida, no me mire mal No ve que estoy llorando Ay doctora, figurame la herida, no me mire mal Cúrame Ay doctora, figurame la herida, no me mire mal Ay doctora, figurame la herida, no me mire mal Que llame, que llame, que llame, que llame Que llame, que llame, que llame Ay, los oro, júrame la herida, no me mire mal Llámame la ambulancia Ay, los oro, júrame la herida, no me mire mal Júrame que estoy mal Ay El Meclador El Meclador El Meclador Confian de nuestro Señor Jesús Que curaba a los enfermos Que curaba a los enfermos A todo el mundo hacia bien Es como dicen las palabras Haz bien y no mire aquel Que el que te tiende su mano Tiendesela tú también Ay, los oro, júrame la herida, no me mire mal Por favor Ay, los oro, júrame la herida, no me mire mal Cúrame Ay, los oro, júrame la herida, no me mire mal Ay, Madorosa cuéntame Ay, Madorosa cuéntame Ay, Madorosa cuéntame ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Bajando, pesado! ¡Ahí! ¡Requítame, requítame! ¡Requítame, cabrón! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Por favor! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Llámame la ambulancia! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Que yo me siento mal! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Júrame la ambulancia! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Que yo me siento mal! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Júrame! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal! ¡Júrame! ¡Ay, doctora! ¡Júrame la herida! ¡No me mire mal!